Cuando era niño soñaba que yo era un rockstar Las nenas me querían y la vida era una fiesta Mi escuadra el más duro, todo a full te lo juro Con mi nave en las nubes, hang solo en los clubes Y los haters me miran con una envidia Y yo hago lo que me dé la gana A mí no me interesa lo que digan los demás Solo me interesa vivir a mi manera No estoy pa' compromisos, solo estoy pa' celebrar Hasta el amanecer y que se repita una vez más No me interesa lo que digan los demás Quiero amanecer y no conocer el lugar Anoche con ellas, más tarde con otras más Para ti es fantasía pero para mí es mi vida Si no te gusta no me importa, ahí está la salida Y que todos los héroes digan lo que quieran Y yo hago lo que me dé la gana A mí no me interesa lo que digan los demás